Báilame, el mundo dice que se acaba ya mismo Si es por mí yo muero en tu cintura Y háblame, de lo que no has hecho es loco mío Báilame como lo hacían antes El tiempo es mi enemigo y aunque acaba Vuelvo por ti siempre cada noche Bésame hoy por si mañana Y dale ahora que pa' luego es tarde Sé que quieres conmigo aunque tú no me ames Quieres que el fuego se apague Que me maten, lo juro, despacio me bailes Nena, por supuesto, quiero aunque se da su puesto Y si alguien me toca se puede morir Pero a mí me mata tu cuerpo Ey, si mañana me lo dan Coronas y caban, yo soy fan De ti quiero seguirte como un plan Bésame que tengo afán Somos blanco y negro como Jimmy Young Tu cuerpo me arrebata, trevo el plan Contigo resucito y con los chavos del Parisito Te cacho una seta y cripo Envuélveme en tu juego que tú sabes muy bien que participo A ti te tiran pero tú en equipo No me pongas traba, caliente la lava Quémame en tu fuego, dale, dame de baja Por si mañana me toca la caja Báilame pegado que el mundo se acaba Y dale ahora que pa' luego es tarde Sé que quieres conmigo aunque tú no me ames Quieres que el fuego se apague Que me maten, lo juro, despacio me bailes Nena, por supuesto, quiero que se da su puesto Y si alguien me toca se puede morir Pero a mí me mata tu cuerpo Ah, y si me toca irme, van a despedirme Baila pa' que lo confíen Soy vicioso de tu cuerpo y no puedo rendirme Se ponen cuatro que la firme Cuerpo de firme en tu cintura voy a morirme La misma ore siempre la recojo Pa' que me modele su panticito rojo La de fojo Y como no mienten Báilame y mírame a los ojos Báilame El mundo dice que se acaba ya mismo Si es por mí yo muero en tu cintura Y háblame De lo que no has hecho es loco mío Báilame como lo hacían antes Que el tiempo es mi enemigo y aunque acaba Vuelvo por ti siempre cada noche Bésame hoy por si mañana Y dale ahora que pa' luego es tarde Sé que quiere conmigo aunque tú no me ames Quiere que el fuego se apague Que me mate en lo oscuro Después se me baile Nena, por supuesto Quiero aunque se da su puesto Y si alguien me toca se puede morir Pero a mí me mata tu cuerpo Tú sabes Que yo muero contigo Por mí se puede estar acabando el mundo Pero mientras tú estés a mi lado Está todo bien Dímelo más y Dile a esta gente que estamos ready Y se acaba el mundo o no Decirte de la música A la música Nena, la música A la música Nena Música Gracias por ver el video